Música Otro, otro el melo, saco lo de copa. Mirá que pancita, muy bien. Mirá que pancita. Genial. Voy a meter la panza del Peque. Mirá. El Peque. Muy bien, señor. Acá tenemos el hombre de caravana. ¡Vamos! Caravanero. Por el truco. Un lópez de rey. 15 centímetros. Mirá que hermosa papá. A ver, a ver. Otro pescadito. Otro pescadito. Esto es mi que te di. Muy bien. A ver. Y ya está. A ver. Y ya está. Y ya está. Lo vas a limpiar, trail. Tomás. Hola muchachos. Acá estamos pescando. Hermoso. Después lo dijimos, ¿no? Está obvio. Hay que tener material de todo tipo. Ah, qué gordito. Acá haces una de estas en chichí y haces una fiesta, boludo. No, un galito. Un galito, un galito. Ahí están. Claro. Un galito de dos. ¡No es tan grande! ¡Sorreguloso! ¡Buena papá! ¡Está grande, eh! ¡Sorreguloso! ¡Sorreguloso! ¡Lo más grande! ¡Mira! 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 ¡Genial! ¡Mira! 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 ¡Que la bonita, papá! ¿Eh? ¿Entendés? ¡Bien está! ¡Bien va! ¿Entendés Leo? ¿Qué las come? ¿Cómo le gusta la mojana del repollo? ¡Las mejores! ¡Las trompitas! ¡Las trompitas! ¡Las trompitas! ¿A ver las mojarritas? ¡Las mejores! ¡El repollo! ¡No lo dudan eh! ¡Ahí está! ¡Eh despacito, despacito que lo estés filmando! ¡Ah! ¡Despacito! ¡A ver! ¡No se desespere! ¡Vamos! ¡No te falta más! ¡No te falta más! ¡No! ¿De dónde estáis? ¡Dónde estaba el piqui! ¿De dónde estáis? ¡Leos! ¡Papá! ¡Mirá que pescadito! ¡Mirá! ¡Mirá que pelomita tiene! ¡Arriba! ¡Ah divino! ¡Ah! ¡Impresionante! ¡Arriba! ¡Es como la... ¿Lo vienen andando a ver? Ah no, no me importa ahora. ¿Te pasó? No, no, solo le levanta ahora. Tommy no le devuelas. Levanta el cero. Ya le panza. No panza nada. Chanchita. Mátalo un poquito más. Chanchita. Que no veo nada. Te quedando ciego. Hermoso. No. Ahí tenes. Necesitas la nueva. Muy bien. ¿Qué bolsa estás usando Tommy? Atractor. De doble T. De doble T. Espectacular. Seguimos en la nueva. Como verán laguna planchada, pero el rinde no merma. Vamos a devolver. Perfecto. Muy bien. Seguimos pescando. Lo traspasé. La trompita de abajo. A verá. Perfecto. Bajale el cómputo. Ya tenemos. Vamos. Bueno. Es hermoso. Espectacular. Ya estamos con Tommy en la nueva. Vamos a ver el doblete de los chicos. Ya estamos. Vamos. Sigue la fiesta en la nueva. Vamos muchachos. Imperdible. ¿Tú sabes que se oye ese bolso? De coto. Una heladera de coto. ¿Tú estás pegado? Es una heladera. Yo la tengo roja y gris. Lo uso para los señuelos. Le metí un. Me compres ese porque al día era barato. Me compré un bolso. Sí, sí. y la corte de hueco